...de una huelga de hambre que tienen las manos de los desaparecidos afuera de la PGR. Ellas están exigiendo que la PGR haga su trabajo, encuentre a sus hijos desaparecidos. Este texto va para ellas, para sus hijos. Dejo este poema para nunca pedir perdón a Dios, para palpar las costillas de la noche y para el aturdido que nabra la muerte. Dejo este poema en el camino de lo posible, de los que nunca volvieron a casa, en su ropa, en su amor, en sus zapatos, en la palabra desaparecida. Dejo este poema en el bolso de un santo con penas, en una cruz, en el Cristo de la Cruz, en el nombre de muchas cruces, en las mujeres que la muerte perdió en la frontera de casas viejas. Dejo este poema entre sus uñas, en sus labios partidos, en las estrellas que mueren despacio en las que soñaron. Dejo este poema en cada grana de arena que hoy viene en la sede del desierto, en las vías de los que montan la bestia, a los que les dan una manzana, a los que viven en la hermana en la intimidad de la muerte. Dejo este poema a los que van al partido y dejan claveres a su carnal, en botes de la, en botes de Dios. Dejo este poema a los muertos que tienen sed, a los que se aman uniendo juntos, a los que comparten la voz en la música. Dejo este poema en la vista de quien no debió morir, de quien empuja cargó las vacías en la sonrisa de quien vivía como niño, al que llora cuando cuenta su historia. Dejo este poema a los que toman las calles, a los que no se callan, al que cuida las barricadas, a los estudiantes, a los presos de conciencia, a los que hacen libertad, a los que vuelan. Dejo este poema en la caña de tus muertos incómodos, en tu madre, en tu padre. Dejo este poema en la mano sinisa de la muerte, en el australo parco de la noche, en la virginia y nación de Dios. Dejo este poema en tu corazón, en cada latino de tu corazón. Gracias. A toda la banda que viven en las calles de la historia. A toda la banda que viven en las calles de la historia. o la llama que viven en las calles de la historia. Deja este poema en la present picaf Sem reseller, que en mi ASooo siguen en las calles de la historia. O la mantenga en las calles de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!